Saludos, impresionantes saludos, que espero que los impresionen, porque realmente esa es la intención, impresionarlos con mucha alegría, con mucha fuerza, con mucha interioridad, por decirlo de alguna manera, en la que evidentemente intentamos aprovechar este ratito maravilloso que compartimos con mi querida Isabel, para proponer. Estos son propuestas, son propuestas que traen reflexiones en algunos casos, alguna que otra afirmación derivada siempre de nuestras propias experiencias y una búsqueda, una búsqueda de encontrar explicación a lo explicable y tantas veces a lo inexplicable, cosa que es complicado, porque a veces las palabras no te alcanzan para ciertas cuestiones. Y estamos enfrentando cuestiones bastante complejas de últimamente estos tiempos, como dice un amigo de últimamente estos tiempos, decía el gaucho, porque hay una evidente falta de autoconocimiento, o el poco conocimiento que uno tiene de uno mismo, aparentemente no alcanza para enfrentar todas las agresiones y todas las cuestiones que nos ocurren a diario en un mundo maravillosamente convulsionado, que nos da la oportunidad de poder avanzar en nuestra propia idea del conocimiento y bueno, encontrar soluciones, como uno siempre intenta dentro de lo posible, ¿no es cierto? Y no es fácil hacerlo solo, por eso, insisto, este momento agradable que compartimos con mi querida Isabel nos permite trabajar nuestra propia mente, nuestro propio sentimiento y expresar aquello que realmente sentimos y pensamos. Sin más preámbulos, por supuesto, y como corresponde a un caballero, voy a presentar y a darle la bienvenida a este Dialogando del día de hoy, a ni más, ni menos, ni menos, ni más, que mi queridísima Isabel López, como siempre insisto, alias Isabel. ¡Hola, amor! ¿Cómo estamos? Por esas España, como digo siempre. Hola, 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 hola a todos. Hola, Julio. Bien, estamos bien, estamos bien. Bien, iba a decir, jo, eso, lo que sigue. Dos. Por aquí un poco, por allí no tanto. Y bueno, pero como todo el mundo, me río, me río, porque vale reírse. Y vale darse cuenta que hoy hablaba con una amiga que me decía, es que mira cómo está esto. Digo, mira, hablas con alguien que es de Argentina y te dirá, es que los argentinos, hablas con los españoles, es que España, si hablas con los catalanes, es que los catalanes, si hablas de chinos, es que los chinos. Y digo, es que no te das cuenta que esto es mundial. O sea, estamos todos. Hay, por una parte, jo, no sé qué, tal, dos. Y por otra parte, pues hay cositas muy hermosas. Así que vamos a dar las gracias por estar vivos, por estar aprendiendo, por estar tomando conciencia, que es un trabajo muy duro, muy duro. En cuanto a que no te acompaña casi nada. Por eso estamos aquí algunos tratando de aportar lo que vamos aprendiendo nosotros mismos, las experiencias que vamos teniendo. Y, bueno, eso, aportando un poco, si es posible, para que nos quedemos todos ahí tratando de aclarar algunos asuntos internos, ¿verdad? Que en este caso son propios. Y ahí estamos, cariño. Es verdad, es verdad, es verdad. Es una eterna búsqueda, lo cual es maravilloso, ¿no? Porque yo digo que la propuesta de estar vivos es lo que nos permite navegar, suponiendo que seamos capitanes de nuestro propio barco. A veces somos tripulantes apenas y no podemos tomar ninguna decisión. Y más de una vez nos tiran por la borda y no nos dejan ni siquiera aferrarnos a un bote salvavidas. Y quedamos ahí medio a merced de los tiburones. Bueno, qué sé yo. Como ejemplo puede ser una forma de intentar llegar a alguna idea de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tomamos el mando, no lo tomamos, nos dejamos llevar, bla, 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 bla. Y, bueno, ayer, recordarás que estuvimos charlando un ratito y dentro de ese ratito, que fueron como dos horas y pico, que yo digo siempre, tendríamos que grabar eso, porque lamentablemente tendríamos el programa hecho con todas las cosas que lucuramos en ese maravilloso momento y cómo compartimos ideas. Bueno, es una forma de estar juntos a la distancia y compartirnos en nuestras respectivas vidas, entre comillas, solitarias, porque tan solos no estamos. Siempre vivimos rodeados de cuantas cosas maravillosas. Pero bueno, pero por el punto, digamos, de decir, che, vamos a compartir un rato. Y salió un tema, Isa. Recordarás que empezamos a hablar de qué pasa con el dichoso niño interior. Qué pasa con lo que éramos al inicio de nuestra vida y en el transcurso de la misma se fue modificando, se fue llevando a tal punto, a veces, de complicación, que o bien nos olvidamos de ese niño, entre comillas, con toda su sabiduría y toda su fuerza, o bien lo transformamos en un adulto. Y ahí es donde empezamos a adulterarnos. Porque esa creo yo que es una forma. Nos adulteramos, nos cambiamos, pero muchas veces no a favor nuestro, sino a favor de aquello que nos proponen los de afuera. El sistema, la sociedad, como lo queramos llamar. Pero sin ir en demasiadas complicaciones, le propongo la palabra a mi querida Isa para que más o menos vayamos desgranando esta idea en qué consiste la sabiduría del niño interior y el por qué con el tiempo o bien nos olvidamos de él o cuando lo despertamos, en realidad, no lo estamos escuchando y nos estamos equivocando para con nosotros mismos. Les dejo la palabra, mi querido, y como siempre, con alguna bombita dada vuelta, porque yo sé que, como viene la cosa, a veces le tiro cada pregunta. Pero yo sé que hay capacidad de ahí, además de esa hermosa sonrisa. Adelante, amor mío. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir por partes, si es que podemos. Intentando hacer resúmenes, además. Y con un lenguaje lo más sencillo posible. Mira, todos aquellos que nos hemos formado un poquito en algunas terapias, en algún conocimiento, en eso que en mi caso arrancó para investigar qué es la vida, quién era yo, bla, bla. No fue nunca con la intención de hacer terapias, ni muchísimo menos, pero bueno, me metí ahí. Entonces empezaron a aparecer todas esas cosas que movemos tanto, que es, oye, porque claro, porque tu niña interior está herida, tienes que hablar con tu niña interior y tienes que abrazarla, y bueno, un montón de cosas ahí que quien sepa un poco de qué hablo, se habrá encontrado, porque múltiples terapias usan. Ve a encontrar a tu niña interior, a tu niña pequeña, que seguro que se quedó ahí traumada, que no sé qué. Ay, Dios. Y de repente, hace ya unos años, empecé a encontrar con que aquellos que andaban tratando de encontrar una solución, y por supuestísimo, no acababa de funcionar del todo, se iban de una terapia a otra terapia, parecía que, bueno, si esta es, no sé, programación neurolingüística, pues ahora me voy con un reikiteriniano, y ahora luego con el reikiteriniano tampoco me va bien, me voy con, qué sé yo. Y al final, cuando me llegaban a mí, me llegaban como, y ahora tengo que volver a hablar de cuando era pequeño. Y tú decías, hasta la coronilla, ¿verdad? Claro. Y el niño interior, a la... ¡Hierda! Y dices, ¡guau! Claro. Y eso me hizo reflexionar, porque realmente, si miramos simple y sencillamente, nos damos cuenta de que los niños, claro que tienen historias, y claro que les suceden cosas, y a no ser que esas cosas sean muy persistentes en cuanto a acoso, en cuanto a algunos sufrimientos que viven de una forma muy grave, pero el niño tiene, por regla general, la capacidad, no digo de olvidar, pero sí de remontar muy rápidamente. ¿Y por qué? Porque todavía no está, vamos a ponerlo así, no ha adoptado, no ha adoptado y adaptado su ser a toda una serie de códigos, formas, maneras, modos, normas, y todo lo demás que haya, que al final acaba adoptando y adaptando, para poder ser admitido, porque el niño entiende y se ve rechazado, si cuando empieza a suceder todo eso, pues empieza a decir, bueno, pues esto no lo puedo hacer, bueno, pues esto mejor que no lo diga, sí, esto mejor que no lo haga, y así estamos, ¿no? Pero en realidad, el niño es el menos traumado, ¿por qué? Porque su esencia está todavía muy viva, muy latente, no tan, ¿cómo sería? Aún no se ha podido desarrollar en cuanto al exterior para poder accionar con esa esencia, por eso necesita el papá, la mamá, bla, bla, pero en principio la esencia está pura, ¿sí? Y algo que a mí he recibido a través de esas conexiones que a veces suceden, es que precisamos revitalizar a ese niño, a esa niña, es igual, a ese niño que tenemos dentro, porque lo que fue algo así como todos piensan que lo perdieron, que ya se acabó, y no es así, porque esa etapa no es una cuestión de estatura y de, digamos, dificultad para accionar como un adulto, no, no, esa etapa es donde está lo más puro, y eso continúa estando en cada uno de vosotros. Entonces, en todo este tipo de trayectoria de descubrir la psique humana y cómo funcionan las emociones y no sé qué, se han creado una serie de, digamos, investigaciones y terapias que van enredando a la mente que ya la tenemos bastante enredada con el tema de, por Dios, toma al niño interior y abrázalo porque pobrecito, porque no sé qué. No, no, es al contrario, hay que dejarlo libre. ¿Y qué significa eso? Eso significa ir a encontrar esas partes que normalmente no soltamos y que hace, algunos ya ni recuerdan, que es ese niño que era entremeliado o esa niña, esa criatura que estaba viendo todo y quería verlo todo y tocarlo todo y que no se daba cuenta de si eso era mejor o era peor y que basta que le dijeran que no para que él yo quiero, ¿sabes? Y se la buscaba y entonces ahora eso lo veríamos con gracia pero algunos padres o madres se ponían muy nerviosos, yo fui una niña muy entremeliada, entonces les di muchos problemas. Sí, sí, por ejemplo, te explico una tontería pero claro, ellos no eran muy ricos, mi papá tenía un reloj de esos que se ponían en... Y un día pues el hombre cuando llegaba a casa se lo quitaba, debía hacer alguna cosa o ducharse lo que fuera y yo que lo vi cogí el reloj y lo metí en el congelador y no lo encontraba ni Dios. Y claro, como yo no hablaba porque aún era muy chiquitina, ¿cómo me lo armé? ¿Debí tomar un taburete? ¿Qué carajo? sé lo que hice porque yo ni me acuerdo de eso pero me lo explicaban ellos como diciendo y un día cuando nos decidimos a limpiar el congelador y descongelamos apareció el reloj después de un montón de tiempo y dices la madre que parió. Permitiendo agregar algo, hiciste, congelaste el tiempo. Una buena idea de tu parte, congelaste el tiempo. Adelante, adelante. No, no, es que los niños, los niños, las criaturas cuando tenemos esa etapa hacemos de todo porque estamos experimentando. Entonces, ¿qué ocurre? Conforme vamos creciendo, ya en etapas muy infantiles, no llegamos ni siquiera a los 11, 12 años, mucho antes ya empezamos a ser adoctrinados. No es solo aprender a comer, aprender a andar y todo eso que tiene una cierta naturalidad, sino a comportamiento, a conducta y formas de saber que no vas a ser aceptado si haces o dices o funcionas según cómo. Eso nos va condicionando, ¿sí? Pero ahora en la etapa adulta muchos de nosotros tenemos situaciones, muchas situaciones, que están en este momento son la causa de que aceptemos las leyes que aceptamos, aceptemos las conductas de aquellos que teóricamente tendrían que estar poniendo orden, me da igual si son reyes, si son gobernantes, si son políticos, si son lo que fuera. Entonces, estamos aceptando muchas de esas cosas porque desde muy chiquitinos, tanto da en casa como en la escuela, aprendemos a no hacer lo que sentimos que es. Por eso que cuando Marcelo decía cuando yo alguien, un compañero mío de cole le decía al maestro que quería ir al lavabo y el maestro le decía que no, Marcelo, saltarete, ¿cómo le vas a decir que no vaya a ser sus necesidades? Claro, hay algunos, por la razón que sea, que mantienen a ese niño, ese niño la tiene clara. Hemos de entender que lo que es esencia, una cosa es que no puede accionar porque todavía está en un cuerpo sin desarrollar del todo, pero otra cosa es que la esencia ya está ahí. Esa esencia es cuando nosotros hablamos conéctate contigo, conecta con tu observador, ese es lo que el niño pequeño ya tiene, ya está ahí, ¿eh? Entonces, claro, hay observadores que dicen los niños no se meten en problemas, cuando son bebés ya no hablamos de etapas más adultas, cuando son bebés si están solos, se meten en problemas cuando hay el papá y la mamá cerca, anda que son tontos, diles, porque tienen ya una información en su interior, llámale instinto, llámale lo que quieras, que según qué cosas ellos ya saben, no lo podrán hablar, no lo podrán expresar, pero por regla general no se meten en líos, luego siempre hay excepciones, pero quiero decir con todo esto, mira, que necesitamos recuperar esa parte que casi, casi la privamos desde el inicio y que no vayamos con tanto tema de que el niño tenía tantos problemas, el niño lo que le ocurrió fue que no lo dejaron crecer y que cuando, cuando somos adultos ya no se nos ocurre que eso está vivo en nosotros y que además es una, es una función, es una parte de nosotros que tiene la curiosidad, que tiene esa capacidad de decir yo voy para adelante porque yo quiero eso y yo lo quiero, esas cositas que los adultos a veces pues, claro, estamos ahí con esa situación y eso es imprescindible en los tiempos de ahora, siempre lo ha sido, pero en la actualidad y dado todo lo que se está dando en el mundo entero mundial, nos hace falta recuperar la pureza de nuestra esencia que se manifiesta, si queremos entender así, de cuando éramos muy niños, que todo era curiosidad, algo así. Dijiste una palabra que es pureza, que me dispara naturalmente la idea de que sí, que la pureza es una forma de describir lo inalterado, lo que realmente se aproxima a la perfección, a veces es la perfección misma, un alma pura cuando se dice el extremo de la bondad y del compromiso para con el otro, ¿no? Entonces, qué pena que se lo considere un extremo, como si fuera o un inicio o un final de algo, ¿no? Como en una pequeña soguita que uno va tomando las puntas y son los extremos, qué feo, pero en esa pureza ingresa la comprensión como dato fundamental y hay que comprender a su vez a la pureza. El niño viene en ese momento ingresando cuando está en su etapa de bebé que es esa que tanto apreciamos, admiramos y nos quedamos ahí embelezados como si fuera una cosa más bonita, como si fuera un muñeco, como si fuera un juguete porque encima son chiquititos, ¿no? Uno los puede llevar a upita y tenerlos encima y se les hace, se hacen encima nuestro y toda esa maravilla que, bueno, esa parte la vamos a sacar por la hora no trae buen aroma pero bueno, pero no importa, es un momento mágico cambiar un pañal, qué sé yo, todo eso, pero fuera del hecho físico esa cabecita viene con la primera etapa de la conexión de lo que es su yo superior cuando ingresa como alma y construye su cuerpito y una vez que egresa de la pancita materna se encuentra con la realidad de eso, de ese mundo en el cual ya no existe la comodidad, ya hay que pelearla entre comillas de otra manera porque aparecen agresiones y cuantas cosas pero que el niño no las toma como tales por lo menos al menos lo que yo he interpretado habiendo sido papá muchas veces y habiéndome quedado así observando las reacciones y tanto Elias como Elios me miraban como diciendo qué hace ese individuo mirándome con esa cara desaforada y yo lo que estaba intentando y de golpe aparecían ideas en mi cabeza que yo no las tenía pensadas no las tenía apropiadas de pronto como cosa propia en ese momento y qué resultaba que se estaban comunicando conmigo telepáticamente por la cercanía por el hecho de que su mente no estaba ocupada sino en intentar comprender justamente esa pureza de comprensión intentaba comprender entonces esos pensamientos esos estímulos que estaban ahí dando vuelta eran naturales no estaban en forma de palabras porque yo no entendía palabras a mí no me transmitían una idea en palabras me transmitían sensaciones y sentimientos que yo tendría que interpretar en ese momento y que en general interpretaba en algunos casos significaba una que además de que me miraban fijo con esos hermosos ojos que han tenido todos mis cinco hijos que realmente por suerte he tenido madres muy bonitas y han heredado de ellas esa expresión visual que me volvía loco cuando yo me enamoraba de ellas pero esa parte la vamos a sacar también porque otra intimidad que no irá al caso y de golpe así así con los ojitos me volví a mirar y yo decía me estás marcando algo me estás enseñando algo me estás queriendo decir algo ahí a una captación por parte de esa maravillosa criatura y a su vez un mensaje intrínseco a través de una comunicación que no necesitaba palabras eran expresiones pero más que nada dentro del área del rostro de la visualización de las miradas y aparecía la sonrisa de golpe como el broche de oro cuando resultó que yo entendía lo que me estaban pidiendo etcétera etcétera ese momento mágico qué pasa con el tiempo mi amor cuando nosotros le ponemos la palabra como un mecanismo de ampliación de la idea o no o simplemente la van descubriendo a medida que van creciendo en sus capacidades intelectuales adelante quería decirte que me has dado pie a recordar una anécdota que me explicaba una amiga mía que es abuela que tiene un nieto de ahora recientemente ha hecho cuatro años y que el otro día se le acerca así porque sí y le dice a su abuela tú estás dormida aquí y la abuela se queda así como mirando al niño y diciendo a ver si te entiendo o no te entiendo y entonces va el niño y le dice bueno todos estamos dormidos y la abuela se quedó ya con los ojos más abiertos como diciendo este es mi nieto y me está hablando en el lenguaje que yo puedo desarrollar con dos tres personas en esta vida porque los demás ni su propia hija o sea la mamá del niño puede hablar de estos temas pero el niño se lo soltó y la abuela le dice ¿y tú cómo lo sabes? ¿qué le ocurrió decirle? ah porque tengo un amigo que me lo cuenta todo bueno en realidad soy yo mismo y me llamó la abuela alucinando me dice por favor y dice y tú le preguntas claro y si tú le preguntas dice sí bueno no le hago muchas preguntas pero a veces según que sí y a veces no me responde inmediatamente pero por regla general sí y se queda así con un nene de cuatro años ¿me entiendes? quiero decir los niños en general por regla general todos nosotros hemos sido niños pues tenemos esas conexiones muy vivas y en el modo en que hemos desarrollado la crianza hay hay bastantes partes de esa crianza que llamamos educación que están impidiendo el desarrollo natural y completo de nosotros o sea de todos los que ahora somos adultos ¿entiendes? creo que eso sería la base porque cuando cuando tú hablabas por ejemplo de que pudiste dar educación o formación a tus niños desde la casa eso tiene un valor pasa que claro para hacer eso también tienes que tener una forma de poder subsistir que te lo permita porque la mayor parte de los papás y las mamás están laburando y por lo tanto tienen que salir de casa no hay un espacio para hacerlo pero lo ideal desde la perspectiva de vivir esa naturaleza y poderla digamos dejar que se desarrolle precisaría que lleváramos otro tipo de vida y ahí el niño en vez de ir a la escuela oiría otro tipo de escuela que duraría menos tiempo y que sería de otra forma que para ir por ejemplo la escuela Waldorf y otras que habrá a lo mejor yo conozco más esa que hay un respeto por el estado natural del niño porque básicamente lo que quiero que se entienda es que no somos respetados cuando a tan temprana edad se nos mete aunque sea levemente la gramática tener que empezar a memorizar aunque no entiendas nada y se empieza también con las matemáticas cuando el niño ya se interesará por eso cuando haya madurado lo suficiente con lo que realmente de entrada le es importante que es conocerse a sí mismo conocer al papá a la mamá a los hermanos el entorno que le rodea las cosas que le llaman la atención y hay un momento en el que luego ve y ese qué hace con eso y eso qué es y tú le dices un libro y el otro te dice y qué haces con eso estoy leyendo y qué es leer y te matan te matan y tú le dices pues mira aquí hay unos signos que se escriben así en frases y tienen un contenido así como tú y yo estamos hablando pues yo lo puedo escribir aquí y luego alguien lo podrá leer y sabrá que hemos estado hablando tú y yo y se ponen eso se puede hacer sí y ese libro que dice y no quieres ir a jugar un ratito con la pelota guapo pero son así tienen esa etapa divina que hay que tener una paciencia de narices pero que la tienen o sea son curiosos somos todos curiosos y además somos muy como se llama eso cuando sales a la a la búsqueda de la aventura de conocer y practicar y cuando se tiene al niño a esa parte a esa pureza sin haberse desarrollado y casi reprimida en el estado adulto lo que sucede es que no entramos en acción hacemos lo que se nos dice como si fuéramos niños chicos obedecemos a quien sea que se ponga por encima y que nos diga esto es lo que tienes que hacer es decir de alguna forma metafóricamente en muchos aspectos los seres humanos de este planeta en este momento esta culminación de la que hemos hablado alguna vez es un paso en el que ya ya no se puede continuar por más tiempo aparentando 40 50 30 60 80 y en realidad en muchos sentidos estar funcionando como si fuéramos niños de párvulos se entiende ¿por qué? porque no estamos saliendo a hacer lo que nos llama la atención ¿qué dices? eso es locura bueno esa parte es la que luego causa enfermedades desquicias muchas cosas muchas cosas y cuando tenemos algo de tiempo libre estamos tan tan limitados en nuestra manera de vernos y de todo que luego tampoco aprovechamos ese tiempo libre para decir bueno vale pero al menos el sábado y el domingo cuando sea que yo tengo libre me voy a hacer lo que me da la gana tampoco que luego tienes que no sé qué porque tienes que no sé cuántos bueno esas cositas por ahí van los tiros ¿me entiendes? mira al respecto venís desarrollando una serie de pautas porque yo mientras te escucho y aprendo estoy intentando clasificar esa forma de aprender y de comprender y me estoy dando cuenta que esa palabra clasificar o ponerle clase a de hecho hasta cuando en la escuela se reúnen maestros y alumnos entre comillas es una clase la palabra clase es clave pero nos han clasificado socialmente midiendo por el parámetro de las edades cronológico puro desarrollado a partir de un reloj de un tic tac que nos marca un pulsar sobre el cual no todos tenemos las mismas intenciones así como hay tic tac rápidos tic tac tic tac tic tac hay tic tac más lentos tic tac ahora si mezclamos todo eso en un concepto en el que aquel que intenta enseñar o mostrar porque básicamente enseñar es mostrar pone el famoso aparatito para medir el compás de la música y ese aparato clic clic marca un ritmo común para todos ya no importa que uno tenga un tic tac tic tac más rápido sino que ese aparato llamado metrónomo precisamente nos está midiendo las capacidades de ritmo de lo que son nuestras capacidades propias valga la redundancia de comprensión y un tremendo etcétera como siempre digo entonces ya ahí arrancamos con un condicionamiento condicionamiento que indica que todos tenemos que saltar con el mismo limpia parabrisas o sea que el ritmo de nuestra vida tiene que marcarse de alguna manera para que aquellos que determinan que ese es el ritmo estén contentos conformes y nos hayan establecido esa conectividad y esa condición es así o me estoy equivocando amor es que acabas de tocar un punto muy interesante cariño porque resulta que primera no todos vamos a la misma velocidad y no todos tenemos los mismos sentidos digamos despiertos de entrada todos tenemos un montón de sentidos pero se van desarrollando en un modo digamos único y específico de cada uno y cuando se hace eso que acabas de definir tú que se pone ahí como que todos tenemos que ir al mismo ritmo a hacer las mismas cosas en el mismo tiempo y a la misma hora hay muchísimas inteligencias que a esa edad tan temprana no se desarrolla que algunos dicen no hay que son más inteligentes y hay que son más tontos perdona cuando yo sé y aquí en España ha habido niños con síndrome de Down que han tenido padres despiertos que les han ayudado y han acabado haciendo carrera universitaria perdona pero no porque la universidad la considere que es una etiqueta guapa no, no quiero decir simplemente que pueden incluso hacer eso por lo tanto perdona es como parece que hoy en día si no vas a la universidad no tienes un título eres un idiota tampoco es eso ¿verdad? entonces ¿qué ocurre? resulta que a un a un a un crío cuando se le está obligando a que ponga la el enfoque la atención en algo que no es lo que le está llamando poderosamente desde su propia naturaleza esa naturaleza acaba como quedando parada o ocluida o sea cerrada entonces eso hace que luego no pueda parar la atención resulta que se siente como que empieza a coger complejos hay tanto que viene de ahí tantísimo que dices santo cielo ¿qué ocurre? y en la misma escuela si tú no eres un loro repetidor porque le importa un rábano si lo entiendes o no tienes que ser una grabadora una automata que lo graba todo y lo repite todo y lo vomita todo y tiene que ser en el orden que te han dado bueno si tú haces eso apruebas todo y el que no lo sabe hacer porque tiene inteligencia propia viva dentro de sí aunque bueno es atacado y si no es atacado es metido como el tonto la clase o los ponen incluso no sé cómo andar ahora pero en este país se tomaba como lo vamos a poner en el aula de los niños así más retrasaditos porque si no hacen que los que son más loros repetidores se distraigan demasiado y no nos conviene entonces me los separan estos llevan para obreros y estos que que sigan a ver si alcanza la universidad que es una fábrica de perdón no lo voy a decir pero ya está sucediendo que hay muchos que han acabado universidades y se han encontrado que han hecho esto aquello y lo demás y están diciendo caramba pero si esto no sirve esto tampoco eso tampoco así que no vayan a creer que todos los que pasaron por la universidad saben mucho porque esto es una cosa muy viva y en ese en ese espacio de ser algo muy vivo lo que se creía ayer ya no es válido hoy por lo tanto la universidad debería ser exactamente eso un lugar abierto con todo el conocimiento que se pueda verter ahí y que todos pudiéramos entrar ahí a saciar nuestro apetito nuestra curiosidad pero no una etiqueta y ahora tú ya tienes la estampita de médico ya tienes la estampita de no sé qué por favor claro escuché el otro día un médico unos médicos que estaban dialogando y estaban diciendo claro es que en la época de mi abuelo hacías un año un año y pico y resulta que ya eras doctor y en cambio ahora tienes que pasar en algunos casos seis años y dice que estuvo hablando con diferentes investigando por qué había cambiado tanto la cosa y decían bueno tenemos un montón de gente que vive de dar clases entonces si no tenemos seis años ¿de qué van a vivir? y el tipo se quedó muerto dice y esto se lo estaba claro se lo estaba diciendo un rector de una universidad entonces el tipo dijo me estás diciendo que se alargan los tempos simplemente para que esta cosa bueno pues esto es una vergüenza pero lo estaba explicando porque fue su anexo su experiencia estamos hablando pues ¿de qué? estamos hablando de que es muy importante para todos nosotros que sepamos que ni somos tontos nos falta capacidad de acción solamente que la tenemos un poco como le llaman rubinada en catalán en castellano es que está un poco con herrumbre la máquina no está engrasada aunque no la hacemos servir mucho pero las capacidades están y para poder lograr eso uno tiene que dejar esa parte pispireta que a veces nos da incluso un poco de vergüenza ser tan pispiretas y tan niños pero es que no es ser un niño es utilizar nuestra pureza nuestra curiosidad natural nuestras ganas de meter la mano ahí porque quiero ver de qué va esto a ver sin hacer cosas horribles hay muchas cosas que nos vienen ganas y no las hacemos porque estamos obedeciendo y porque no queremos ser repudiados y eso viene del aprendizaje del niño ¿no? ¿entiendes? digo siempre me encanta escucharte porque en lo personal te considero muy inspiradora o sea cada uno de tus armados maravillosos cuando estás explicando y encontrás la palabra y esa palabrita a mí me dispara yo honestamente te tendría que estar interrumpiendo cada minuto para tratar o de agregar o de hacer algo al respecto pero hace funcionar mi memoria y te lo digo de todo corazón porque realmente estos ratitos de dialogando me son absolutamente gratos y me permiten de golpe recordar algunas cuestiones viendo acá en el teléfono el otro día una de estos tantos tiktok que aparecen ahora que están tan de moda había un señor que estaba dando una explicación y una anécdota entre un profesor y sus alumnos ¿qué pasaba? que ese día ese hombre y tomaba un examen entonces repartió las hojas dadas vueltas encima del ¿cómo se hace hoy día por escrito con un multiple choice? etc. vuelve al frente y dice bueno alumnos hoy he tomado una decisión están todos aprobados con 6 así que no hay necesidad de que hagan el examen salvo aquellos que decidan asumir la idea de llevarlo adelante pero en lo que a mí respecta como su profesor están todos aprobados así que quien quiera retirarse de la clase ¿para qué? se levantaron desesperados ¡ay buenísimo! ¡ay qué bueno! tanto los que sabían como los que no sabían en realidad la idea era zafar de eso de ese dichoso examen y hay tres que se quedaron entonces el profesor se queda ahí sorprendido mira y le dice pero ustedes escucharon lo que yo dije están aprobados y está perfectamente aceptado y ustedes están dispuestos a hacer el examen o sea sorprendido ¿no? entre comillas hombre astuto si queremos hacer la prueba estamos dispuestos a hacerla bueno genial ahí tienen el papel denlo vuelta entonces dan vuelta el papel y se encuentran tienes un 10 de calificación porque el hecho de haber aceptado el riesgo de hacer el examen te propone como alguien que en su vida va a tener objetivos cumplidos y un etc tremendo por lo tanto aceptar el desafío y no la condición que te da el mecanismo que te dice tenés un 6 y estás aprobado así bueno listo me voy por supuesto los tres tuvieron un 10 no tuvieron que hacer el examen el examen era aceptar o no hacer el examen amor como siempre excedidos en el valor tiempo estamos ya en el último minutito que se nos va cayendo pero yo te voy a dejar una preguntita ya más o menos predispuesta para lo siguiente que para mí es una afirmación o una media afirmación somos adultos o estamos adulterados te la dejo picando en este ratito pensaba en una locurita de tus capacidades y nos encontramos en un minutito si hasta luego y luego de esta larga pausa publicitaria en la que todos nuestros anunciat no esto era para otro video para tachatachatachatachatachatachate no era para este algún día quien te dice que podamos hacer esto con una publicidad Pero bueno, fundamentalmente, esto lo pongo al margen, como nota al pie. Me hincha soberanamente que te corten un programa con publicidades. Esto suele suceder cuando uno no tiene el factor premium para este maravilloso canal que estamos utilizando. Nosotros solo le dejamos el espacio a Jesús, a Micael. Si él se para por aquí cualquier día y quiere salir a interrumpirnos, tiene permiso. Esto ha sido una invitación directa a nuestro hermano Micael para que definitivamente decida utilizar nuestro canal para traer el mensaje de paz, amor y armonía que requiere este mundo. Y de esa manera solucionar las dudas de todos aquellos que están desesperados, esperándolo, que el tipo no viene, que le pasa, no tiene para el pasaje, no importa, hacemos una colecta, algo, vamos a tener que armar. Bueno, ya está. Luego de este momento de humor improvisado e introducido casi, diría, violentamente por esa loca que tengo allá en España, retomo un poco la cordura a través de lo que sea y volvemos de nuevo a nuestro hermano, rebominando. Listo, ya está. A ver, a ver, a ver, a ver. Te dejé una pequeña, como tú dices, una pequeña bombita que es una pregunta que yo me estoy haciendo para la cual quizás pueda tener alguna respuesta, pero me interesaría mucho conocer la tuya porque, insisto, tus evaluaciones me resultan muy interesantes. La pregunta en cuestión es, ¿somos adultos o estamos adulterados? Adelante. Todo suyo. Muchísimas gracias por la bomba atómica. Vamos a ver cómo resuelvo yo esto, como si yo supiera, bueno, yo sé un poco por mí misma y puedo dar mi punto de vista. A ver, adultos, en cuanto a desarrollo físico es evidente, no cabe ninguna duda que nos vamos gradualmente modificando porque esta es una vida que tiene un desarrollo, que es una entrada, nacimiento, una salida, que es la muerte que llamamos, que es una... Cerramos, abrimos una puerta para entrar aquí y abrimos otra puerta para salir, sí, pero bueno, le llamamos muerto, muy bien. Y en ese espacio entre recorrido entre una y otra, pues hay una evolución, un desgaste, un cambio, bla, 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 que todos conocemos. Pero de ahí a que seamos estrictamente adulterados, bueno, no, pero sí que ahí vamos a poner un desfase muy grande entre lo que percibimos de nosotros mismos, que algunos ya ni siquiera lo vemos, y lo que realmente acabamos haciendo en nuestra vida. Si haces una... no me gustan las encuestas, pero si ha hecho esa encuesta, a los niños se les pregunta, ¿te gusta ir al cole? Hay muchos que dicen que no. ¿Por qué? ¿Por qué los exámenes? ¿Por qué? ¿Por qué los maestros? ¿Por qué? Porque por lo que fuera. Y tengo bastantes conocidos docentes o que han estado implicados en lo que llaman docencia y la verdad es que hay bastante que desear en algunos y otros, por supuestísimo, hacen su trabajo o su tarea con mucho cariño y tratando de compensar un poco los desastres que ellos mismos advierten, ¿sí? Pero, aparte de eso, cuando somos... cuando nos vamos haciendo mayores, nos vamos alejando de aquello que nos gusta. ¿Cuántos hay que han hecho una carrera o han hecho unos estudios o simplemente se han dedicado a hacer lo que han podido, pero más que nada para sobrevivir, para ganar plata, para quedar... para estar... que sus padres estuvieran a gusto o lo que fuera, ¿no? Pero no porque eso fuera lo que les llamara la atención. ¿Y cuántos hay que se han puesto a estudiar algo y han tenido que continuar porque resulta que, claro, ya se han metido ahí y ahora cómo le van a decir que no y no sé qué? Pero si tú ves que algo no te gusta o algo no te hace feliz, tu percepción es pura, pertenece a esa pureza que estábamos hablando en el anterior espacio y deberías hacerte caso y da igual y no se considera tampoco que hayas perdido el tiempo. A veces estudias una cosa pero luego te das cuenta que eso no te llena, pues ¿qué pasa? No, no, nos aguantamos. Y si alguien te dice que tú no tienes las capacidades, tú lo que haces es aceptar eso. Te quedas como cuando eres un niño pequeño que te dicen esto no lo puedes hacer y cuando eres adulto haces lo mismo. Entonces, claro, en ese sentido estamos muy adulterados. ¿Por qué? Porque no nos hacemos caso a nuestras percepciones. Cuidado. Y eso conlleva que pueda haber lo que llamaríamos ensayo de acierto y error. Es decir, para tomar experiencia y conocimiento y sabiduría tenemos que experimentarnos y a veces saldrá bien y a veces no. Aceptarlo es parte de lo que precisamos para sacar, digamos, el qué, la sustancia a esta experiencia. No vayamos, sabes que yo si no lo hago todo bien. Yo me he encontrado con muchos ejecutivos y ejecutivas que no se permiten hacerlo mal. Y la gente no lo sabe porque ahí en el laburo, vamos, pero luego vienen a mí y me encuentro con un desfase porque, claro, ostras, un miedo. Y dices, por Dios, no se puede vivir así. Pero están haciendo, ¿no? Y ganan mucha plata, ¿sabes? Y todo lo que tú quieras. Pero si se conociera la parte, digamos, interior, nos quedaríamos de pie. He aprendido tanto de ellos. No hablo con desprecio, ¿eh? Hablo con mucho amor porque he aprendido mucho. Me he dado cuenta. Ellos me han ayudado a entender esto que estamos hablando tú y yo hoy. Y dices, por favor, apreciar lo que percibimos es apreciar nuestra pureza. Por lo tanto, la esencia divina que está en nosotros. Seamos una raza creada por no sé cuántas razas, seamos lo que seamos, tenemos la condición de poder percibir desde esa esencia que es divina en cualquier caso. Divina para explicarlo de alguna forma. Y no hacerle caso a eso es no hacernos casos a nosotros, es no oír a la fuente, al origen. Y eso nos disuelve en un estado en el que, por supuesto, nosotros no somos puros, somos adulterados. ¿Por qué? Porque no nos estamos oyendo y si nos oímos no nos hacemos caso de cualquier modo. En ese sentido, apoyo más que muchos de nosotros, por lo menos parcialmente, acabamos adulterándonos porque no nos hacemos caso. ¿Se entiende? Nos escondemos, tenemos mucho miedo a que nos vean, hay un miedo atroz a desnudarse íntimamente. ¿Somos capaces de ir a la playa en pelotas pero luego ponerse en pelotas por dentro? ¿Cómo que no? Y eso nos hace permanecer a veces toda una vida sin una comunicación bonita, profunda. Ni con la pareja, ni con los amigos, ni con la familia. Y eso es muy triste. Eso tiene que ser muy triste. A mí no me sucede, pero he conocido seres a los que les da pavor, pero vamos, terror, tenerse que presentar con esas percepciones y explicarlas y exponerlas, no públicamente, sino personalmente. Y eso implica haberse quedado, no como un bebé. Sí, entiendo que te tiré una preguntita un tanto compleja, si vamos al caso, porque es muy difícil reconocernos en esa historia del adulterar. Porque, a men de que nos adulteran desde afuera con la dichosa educación, instruyéndonos en un esquema de vida en el que tenemos que estar sí o sí, porque si no, no somos aceptados, como bien lo dijiste. El miedo al rechazo, el miedo a la no pertenencia y otra tremenda cantidad de factores, hacen que, bueno, por cuestiones de querer pertenecer y no querer quedar olvidado ahí en un rincón y apartado de lo que nosotros llamamos sociedad, bueno, mucha gente acepta. Ya esa primera decisión ya inicia una forma de adulterarnos dentro de lo que somos como esencia, porque ahí está el otro problema, nos reconocemos, nos conocemos esencialmente como lo que somos o fundamentalmente repetimos la figura y esa palabra repetimos la figura tiene que ver justamente con la repetición. Porque uno observa cuando habla del niño interior, en los análisis psicológicos, por ejemplo, estuve leyendo un par de artículos como para informar y un poco más de lo que yo interpreto. Entonces dije, vamos a meternos a ver qué opinan los psicólogos, que son los que más o menos manejan esto, porque es una figura, ¿para qué? Claro, automáticamente ya estás con una patología. La patología es que durante, cuando eras chico se te rechazó porque estuviste dos años viviendo con tus abuelos, por lo tanto tus padres te abandonaron, por lo tanto ese abandono creó en vos una sensación de abandono, de rechazo, que cuando sos adulto o bien la replicas o bien se transforma en otra patología derivada de esa patología y yo veo que los patos están metidos ahí hasta el cuerno, hay patos por acá, hay patos por allá, o sea que la lógica del pato, bueno, para, para, frenemos un poco, porque básicamente esas son interpretaciones de aquellos que intentan buscar en palabras resultados justamente modificados, automodificados, aprendidos o impulsados por lo que se conoce como el mecanismo educativo instructivo. ¿Voy por el lado correcto o me estoy desviando demasiado, amiga? Mira, ha sido genial porque me has hecho venir algo muy importante y si te parece los pongo. Todos los trastornos alimenticios, tanto de asies, anorexia como abulimia, o sea comer demasiado o no comer nada, están asociados desde la psicología como algún problema con la mamá y a veces con el papá. Yo empecé que me dijeron que era el papá, luego resulta que era la mamá, porque en todo lo que es biodescodificación y metafísica y tal, se considera que el alimento está relacionado con la mamá. Bueno, imagínate que cuando estás tratando con alguien que te viene con un tema de ese estilo, puedes encontrarte que realmente ha habido cosas mejores o peores con el papá o con la mamá, pero también te encuentras con otros que no tienen nada que ver, que han tenido una vida muy bonita con el papá y con la mamá y tienen el mismo registro. Entonces, ¿qué ocurre? Y eso te va enseñando, ¿sabes? Porque tú al principio lo que haces es, bueno, eso que he aprendido, pues eso es lo que aplico. Y vas a buscar a la persona, claro, te encuentras con alguien que realmente ha tenido un dilema con el papá o con la mamá, pues ya está, lo tengo solucionado, mira, lo que te pasó, bla, bla. Empecé así, ¿eh? Pero luego me fui rectificando porque la vida me fue enseñando. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en los casos en los que no se daba bien la cosa y no había ese dilema y realmente podías ver que no había problemas ni con el papá ni con la mamá, entonces, ¿qué ibas a encontrar? También en etapas, sobre todo adolescentes, en la que algo sucedió y hubo un rechazo. O bien porque eras un poco gordito o bien porque querías hacer danza y te ibas con un profesor que hacía ballet, por ejemplo, a muchas niñas les gustaba y el profe decía de una forma muy tosca, o la profe, que era demasiado obeso, obesa, para hacer eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ballet clásico, para dar algunos giros y hacer algunas cosas, si no tienes un cuerpo muy esbelto no las puedes dar, pero no porque eso esté mal que tú seas un poco más horondo, porque normalmente la gente que se ponía, las niñas en este caso, que se ponían a hacer ballet clásico, no eran niñas demasiado horondas. Perdón, hay naturalezas en que las niñas y los niños son más horondos porque son así. No es un defecto, o es que hayan comido demasiado, es que su naturaleza les hace de otra forma, no somos todos iguales. Otra cosa es cuando hay obesidad y otros tipos de historias. Pero en este caso te podías encontrar, por ejemplo, con una persona, una niña, que a esa edad va su profesor de ballet o su profesora de ballet y le dice no sé qué, y esa criatura siente que no puede avanzar en el ballet, que le encanta, que le apasiona y que sueña con ser una danzadora de esas, del súper no sé qué, y se encuentra con que no puede hacerlo porque o empieza a no comer para ver si así se adelgaza más. Y ahí empiezan trastornos. Y no tiene nada que ver ni con el papá ni con la mamá. Y a última hora, y eso te lo puedo prometer, no prometerlo es una tontería, pero te lo explico así como diciendo, a ver, haber tenido alguna circunstancia o varias con el papá y con la mamá no es una cuestión que permita que o te bloquee o te haga forzosamente que tener que desarrollarte según cómo. No, no, son opciones. ¿Por qué? Porque si tú las tomas como un trauma, que es lo que te hacen los psicólogos, entender que tienes un trauma y que tienes que no sé qué y que no sé cuántos, o puedes tomarlo como una gran oportunidad. A mí me costó girar la tortilla, pero cuando lo conseguí, me di cuenta que, indistintamente de los cambios que pudiera hacer el papá o la mamá, yo, yo solita, estaba consiguiendo cosas. Entonces, muchas veces, encontrarnos con dificultades no significa que estemos siendo maltratados en el sentido de que ¡ay, no puedo hacer otra cosa, me tengo que quedar aquí, soy un no sé qué! No, se trata de que la vida te está dando una oportunidad en forma de reto, en forma de trabajo, tarea, elaboración, búsqueda, investigación, buscar cómo encontrarte para modificar eso que te duele o lo que no te gusta, o incluso, como me encontré en alguna ocasión, seres que habían sido apaleados de muy niños bestialmente y cómo luego eso les hizo ser unos excelentes padres y madres y trabajaron en sí mismos cómo hacer las cosas para eso no lo voy a hacer jamás. Y a lo mejor no fueron ni a psicólogos ni fueron a nada, pero tenían claro que eso que les dolió tanto ellos no lo iban a repetir, que parece que si te han pegado tú tienes que pegar igual. O sea, hay mucho por hablar ahí y hay mucho por recorrer, pero todo va a depender de cómo lo estés leyendo. Si te dejas atrapar, te puede atrapar una gaseosa. Quiero decir, te tomas una bebida gaseosa y te pones ahí, te vicias. Nos podemos viciar con unas galletas. Pues imagínate con alguna cosa como esta que dices, esto es un trauma. Bueno, ha habido algo duro, no digo que no. Pero ¿para qué te sirve? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para quedar traumado toda tu vida? ¿Arrastrar eso toda tu vida? O vas a decir, para un momento, ya pasó. Ahora ya soy mayor, ahora ya no me puede venir mi papá o mi mamá a pegarme. Entonces pongo orden en mi vida y decido que esta no es la forma, ¿entiendes? Y si alguien viene y me ataca de alguna manera, yo respondo, oh, vas a perder el empleo o vas a no sé qué, bueno, pues lo pierdo. Pero eso no lo aguanto más, pues ya viví eso y no lo quiero. Depende de cómo lo hagas, va a salir una cosa u otra. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Es bastante importante. Absolutamente, absolutamente. Y es evidente que la clasificación traumática dentro de todas estas opciones que ocurren, ¿no? Bueno, han escrito toneladas de libros al respecto y ya sabemos que los que estudian este tipo de técnicas científicas o pseudocientíficas están muy adelantados al respecto, pero todo gira sobre lo mismo, ¿no? Y vos sabés que, mientras te escuchaba, me vino un ejemplo, porque sigo insistiendo. ¡Isabel me inspira en mis pequeñas locuras! Y dentro de esta cabecita loca aparecen imágenes que a veces me dan la pauta de que sí, evidentemente estoy loco, porque acabo de buscar y encontrar en mi interior profundo una comparación de que en realidad somos un yogur. El yogur natural es natural, tiene un sabor propio, pero no está amplificado ni impulsado hacia ningún extremo. Ahora, alguien un día dijo, saboricémoslo. Entonces aparece el sabor del yogur, con gusto a frutilla, gusto a vainilla, gusto, gusto, gusto. Entonces aparecen los gustos, claro. Como bien dicen que sobre gustos no hay nada escrito, alguno alguna vez dijo, bueno, yo estoy escribiendo, hace mucho que lo tengo abandonado, un libro que se llama exactamente Sobre gustos hay algo escrito, y ese soy yo que lo está escribiendo. No sé cuándo lo voy a terminar, pero algún día lo voy a terminar. Todavía no tengo el gusto de terminarlo, pero bueno, la razón de esta locura es que justamente en la intensidad de los sabores, uno va variando sus capacidades justamente del gusto, porque puede ser un sabor más ácido, un sabor más dulce, un sabor empalagoso, o un inerte, como en este caso sería el natural, al cual se supone que el gusto se lo aplicamos nosotros. Y me ha pasado hacer yogur en casa, aplicando el famoso concepto del sachet de leche y todas sus transformaciones posteriores, y dejar lo que se cree, el propio yogur, bueno, macanudo, y después yo mismo lo saborizaba, a mi gusto. ¿Por qué? Porque de fábrica no me gustaba. Claro, veo que me hace así, Isabel, con lo tanto, evidentemente estamos hablando de situaciones en paralelo. Bueno, ¿qué me dio la oportunidad de amarme yogur de distintas capacidades de alimentación? Le metía frutita cortada, un yogur de uva con nueces, por ejemplo, es una cosa de locos. ¿A dónde lo vas a comprar? ¿En qué comercio lo comprar? Eso es una actitud rebelde. Yo a todo esto le agrego, digamos, le rayo un poquito de chocolate por encima, y esa rayadurita, de rayado nada más, por supuesto, es la rebeldía. Es el decir, yo no quiero que me intruyan en gustos que tenga que depender solamente en esos, porque otros lo no. Mi esencia es natural. Mi sabor o mi reacción ante el gusto, debo determinarlo yo. E incluso, tengo la oportunidad de compartirlo. En este momento, si estuviera en una mesa de una punta a la otra con mi querida Isabel, yo le diga, mira, acabo de hacer este yogur de uva y nueces. Próbalo, a ver qué te parece. Hay dos posibilidades. O me lo tirás por la cabeza con tu capacidad violenta, que sé que sos muy violenta. O te comiste todo el yogur y me dejaste mirándote como diciendo, era lo único que yo tenía, parece que le gustó, qué maravilla. Ya me das la oportunidad de hacer otro. Yo creo que justamente con todos estos mecanismos sociales, y vaya a saber cuánta abundancia más de conceptos podríamos llegar a poner, nos han ido pagando la rebeldía, el rebelarnos. Y al rebelarnos, yo le cambiaría la B larga de rebelde por la revelación, tal y como lo hacíamos en el laboratorio de fotografía. Había un papel en blanco y yo tiraba ese papel y el revelador me iba demostrando paulatinamente la aparición de una imagen y luego el fijador la fijaba. En el medio a veces existía un detenedor o directamente lo sacábamos del revelador al fijador. Seguramente hay muchos fotógrafos observándonos que son de la vieja data y han hecho laboratorio y me van a entender a dónde yo apunto. Que seamos los testigos de nuestra propia revelación, que se nos revele la imagen y a esa imagen le apliquemos la necesidad de decir, che, no está bien en foco o está demasiado contrastada o me quedó muy lavada, voy a volver a repetir el proceso. Exacto, exacto. Adelante. Ya ese exacto me dio la pauta de que ya tenés algo que agregar. Adelante. Mira, es que claro, ¿sabes qué ocurre? Que esto abarca muchas, lo abarca todo si queremos. ¿Por qué? Porque en esa adulteración de nuestro natural desarrollo, en la etapa de adultos, nos encontramos con, por ejemplo, que cometemos una cosa, un fallo, que al fin y al cabo no es un fallo, es una experiencia, mira, he hecho esto de esta manera y el fruto que me da esto no es el que yo quería, pues fantástico. Pues vuelvo, aprendo y me pongo a hacerlo de otra forma y tomo nota y lo hago, lo repito o hago otra cosa, aunque no pueda repetir la misma imagen, por ejemplo, en el caso de una fotografía que ya has hecho, pues bueno, voy a ir otro día y va a ver si encuentro algo y lo hago de otra forma. La cuestión es que cuando te lo dan todo tan, digamos, organizado, que es un poco lo que está sucediendo, y te ponen en esa organización normas y leyes en los que tú te tienes que, porque mira, yo no sé cómo andarás vos, pero acá estamos sometidos a montones de leyes que ni siquiera sabemos. Es decir, las normativas y las leyes nos obligan, pero nosotros las desconocemos y a veces puede ser que si te pones a hacer según qué cosa, estés cometiendo un delito, pero tú ni siquiera lo sabes. Algunos los conocemos, pero hay otro montón que no. Y con el sistema bancario sucede lo mismo. Me acaban de relatar hoy una historia de alguien que pidió una hipoteca de una forma que ahora mismo está atrapado con no sé qué y dices, bueno, siempre estamos igual. Entonces, ¿qué nos sucede? Sucede que en esta forma distorsionada de crecer, nos vamos acostumbrando a depender y a estar constantemente obedeciendo sin esa rebeldía natural, que no es tal, no es tal, en realidad no es, más que la naturaleza que te dice que las cosas no son de una manera solamente y que además la vida es como un río. El agua que tú ves en este segundo ya no está al segundo siguiente, es otra, pero va tan deprisa porque si no corre no es un río, es otra cosa y se puede pudrir. Entonces, la vida es un constante, ¿sí? Necesitamos poderla vivir y es aburrido hacer siempre lo mismo. Además, nos mata las neuronas, leñe. Al menos si no mata las neuronas, hace que el viaje neuronal no vaya muy claro. Es como la gimnasia, ¿no? Entonces, no tiene gimnasia si siempre vas al mismo lugar, de la misma forma. Y no sé qué, hay un momento que las neuronas se mueven en un centímetro cuadrado y se acabó. En cambio, si cambias un poco, aquello se agiliza y empiezas a ver más y eso le llaman rebeldía. No, señor. Eso es usar tus percepciones. ¿Qué ocurre ahora? Que vemos cosas que no nos gustan y ni siquiera nos atrevemos a decirlo. Mucho menos a salir de las normas. ¿Cómo voy a hacer esto si está prohibido? Bueno, a ver, a ver. Hace poco me explicaban, me parece que era en el norte de América. No sé, no voy a decir qué lugar, pero hay una ley que ha hecho que muchos negocios cierren. Porque decía que salió una normativa, conforme si tú robabas hasta mil dólares, no ibas a prisión. Entonces, ¿qué ocurría? Imagínate qué locura. Y esto no es broma. Entonces, resulta que, claro, hay montones de gente que tenía negocio que ha cerrado. ¿Por qué? Porque la gente se echó a la calle y, bueno, voy a robar. Porque si robo solo hasta mil dólares o un poquito menos, no me pasa nada. ¿Puedo robar? Pero, bueno, ¿esto es locura o qué? Claro, ahora no sé quién me estaba explicando que había gente que estaba, agricultores que estaban haciendo sus sembrados de patatas por la época y tal y que cual. Y de golpe sale una normativa que no pueden regar, no tienen agua. ¿Cómo que no tienen agua? Pues no tienen agua. Y aquí, esto que me estaba explicando, también del norte de América, ahora resulta que aquí en un pueblecito aquí al lado mío, a los ancianos y a la gente que tienen, no ancianos, pero a los ancianos porque tienen poca plata. Pero imagínate, pues, qué sé yo, a cualquiera que tenga un poco de huerto, les han prohibido que utilicen el agua para regar el huerto. En un momento como hoy, ahora, en este país, donde hay mucha gente sin empleo. Bueno, ¿qué te voy a contar? O sea, resulta que la cosa funciona de una manera y nosotros obedientes, nosotros obedientes, el abuelo que no tiene, como quien dice, con lo que reciben y a lo mejor para apagar la luz, y se ayuda gracias a la huerta, pues va a ser obediente porque si le pillan le van a montar. Y dicen, bueno, oigan, tómense todos, únanse y empiecen a decir, bueno, pues mire, como vea que tiran agua aquí o hagan cualquier otra cosa, pues me voy a enfadar mucho porque una cosa es que haya un momento grave y otra cosa es que se esté haciendo con el agua usos indebidos y yo no pueda sostener mi vida y mis alimentos porque a ustedes no les da la gana. Hay mucho ahí, ¿sabes? Hay una historia que nos está impidiendo reconocernos y ver que tenemos la capacidad de actuar, de accionar, de encontrar, de ver, de no solucionar, pero no digo solucionar porque parece, si admito la palabra solución es porque hay un problema, si el problema es que me muevo de acuerdo a lo que me dicen que me puedo mover y entonces yo no me estoy escuchando. Y esa es la gran tortura que está viviendo el ser humano. Y creo que en el 2020 lo que sucedió fue que muchos, muchos nos dimos cuenta por primera vez, ¡ostras! Es que yo no quiero ir a trabajar. En realidad voy a trabajar, pero yo no quiero ir a trabajar. A mí me gusta hacer cosas y a mí me gusta elaborar y me gusta, porque claro, estar ahí como un muerto no. Pero ¿qué ocurre? ¡Ostras! Y ¿sabes? Muchas de las cosas que estaban sosteniéndose de golpe se encontraron, también hubo quien la pasó mal, pero hubo muchas, 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 muchas seres que no se atrevían a decir ¡qué fuerte! Por fin resulta que me puedo levantar ahora que me da la gana, puedo hacer esto, puedo hacerlo. Y no se atrevían a decirlo porque por primera vez se dieron cuenta lo importante que era poder hacer un poco, la vida que uno quería, leer cuando quería, menos salir a la calle que estaba prohibidísimo, lo demás. Y hubo gente que la disfrutó, disfrutó de estar en familia, disfrutó de estar con sus hijos, verdaderamente disfrutó. Y en cambio, aún hoy, nos están vendiendo todo el tema de las muertes, del sufrimiento. Y claro que hubo gente que perdió a sus seres queridos. Y no hay que ser insensible con eso, ni muchísimo menos. Pero cabe encontrar qué fue lo que sucedió realmente. Y eso todavía hoy no se sabe. Y como eso pasó, los que descubrieron que la vida es otra cosa no lo pueden decir porque parece que está mal. No, no. Hay percepciones distintas y siempre lo va a haber. Durante las guerras ha habido quien lo ha pasado divino y ha habido quien lo ha pasado horrible, pero no se puede hablar. Bueno, pues ahí estamos reprimiendo nuestras percepciones. Y toca entender que todos tenemos pequeñas y no tan pequeñas guerras y que todos tenemos y deberíamos tener también nuestras opciones para poder modificar todo lo que necesitemos. Y si hay alguien que está haciendo cosas que no están correctas, bueno, vamos, tenemos capacidad para decir, bueno, pues yo no voy a ser tan obediente porque tengo mis propias capacidades. No hace falta tampoco enfrentamientos, pero seguro que tu inteligencia te va a dar cómo hacerlo para poder obtener lo que necesitas y no ser, a ver, obediente. Porque si me está faltando la comida, no tengo por qué obedecer. Porque me estás diciendo que yo no puedo vivir. Perdona, yo voy a vivir. Y voy a usar esta y voy a usar este y voy a encontrar cómo hacerlo. Pero eso requiere acción. Y para eso hay que estar muy sereno. Porque si te cabreas, no vas a ver nada. Pero si te mantienes en un estado de conexión y sereno, diciendo, vale, estoy en esta situación, a ver, qué puñeta hago, y te serenas en vez de cabrearte, te aseguro que te van a venir ideas. Ah, pero esto sí que lo puedo hacer. Calla, calla. Y ahí te la estabilas. Y si además tienes a alguien con quien compartir esa intimidad que digo que se hace tan poquito, ahí ya somos 3-4 y te aseguro que no hay ni Dios que la pase tan mal como se pensaban. Y encima te animas porque hay más acompañando a unos a otros. Entonces, hombre, eso es, vamos, seguro, vamos. Eso sí que es una de esas cosas que digo, eso es seguro que pasa y que podemos. Qué lindo, qué hermoso, qué buena figura, ¿no? Qué bueno que es el compartir, ¿no? Porque justamente, cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? Este es un mecanismo que te indica que tenés que competir justamente por una calificación. Y esa calificación deriva en una clasificación, como hablábamos hace un ratito. Entonces, quedás clasificado, quedás en un archivo que ya arrancando de cuáles son las pautas de la clasificación, ellos son los que determinan. Y esos, ellos, los elegimos nosotros mismos. Eso es lo gracioso, ¿no? No están impuestos por. No, los elegimos nosotros luego de un plan que, en general, cuando llegan a tomar el poder por las riendas, sacan el carro del camino y agarran por cualquier lugar, vuelcan lo que llevan atrás, incluido nosotros que vamos agarrados como podemos, porque más de una vez terminamos en el piso revolcados con nuestras propias desgracias. Y los vemos alejarse, como diciendo, pero al final, yo soy el que elige mi... Sí, 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 soy yo. Cada uno de nosotros elegimos que lo hagamos y accionemos al respecto en una decisión, en lo que acabas de mencionar hace apenas un instante. Las famosas decisiones de vida son las que justamente determinan nuestro destino, entre comillas. Porque cuando uno dice destino, lo ves en una estación de ómnibus o en un tren. Destino, estación tal. Listo. En esa estación te podés bajar o podés seguir, si seguís a la siguiente, porque no es tu destino. Pero elegiste el destino. No tomaste un tren que iba para el sur cuando en realidad tenías que ir para el norte. La idea era viajar en tren. No. Primero, ¿qué tren? Segundo, ¿qué clase? Porque ahí vuelve la clase de nuevo. Primera clase, segunda clase, tercera clase. Hoy colgado del estribo porque no tenés para entrar al tren y te colaste cuando estabas arrancando. ¿Y quién lo conduce realmente? ¿Qué son los gobiernos en este momento de la humanidad? Que fueron siempre en realidad, pero que ahora se intensifica todo eso. A ver, dijiste algo y... Perdona, es que es cierto. A ver, cuando nos hacemos esa pregunta, tenemos dos posibilidades por lo menos. A ver, ¿qué te parece? A ver, dale, dale, dale. Me parece bien. Claro, una. Lo que hemos asociado con que hay partidos, gente que piensa de una manera, gente que piensa de otra, y que tienen diferentes formas de organizar la cosa, que llaman política, y que nos venden su nueva organización para esta situación del momento, y que tú vas a votar, y te crees a unos o te crees a otros, y depende del que tiene más votos o menos, pues resulta que, bueno, esto y lo demás. Muy bien. Pero luego, ¿qué ocurre? Tanto me da cuando me vienen unos, cuando me vienen otros. Además, qué curioso, lo que antes defendía este, ahora resulta que lo defiende el otro. Y parece que es una locura. Pero a ver, ustedes no eran de aquí. Bueno, y luego hay otra cosa, que yo la estoy configurando últimamente. Y si resulta que estamos teniendo esta situación, porque si al origen no se le escapa nada, y al creador de este mundo, de este universo, de esta galaxia, tampoco se le escapa nada, ¿qué sentido tendrá que no estén echando mano a cambiar esto que está pasando, con los salvajes, con los animalotes que están haciendo cada burrada por ahí, que te quedas frito, y con los políticos que gobiernan? Algunos, por lo menos, la mayoría. Y dices, ¿qué está pasando? ¿Cómo es? Y no será que a lo mejor están haciendo ese papelote para ver si despertamos de una vez. Porque, claro, como aún funcionamos de adultos como si fuéramos niños que no hemos crecido, que no sabemos actuar, porque el niño es niño, porque depende de, para accionar, no puede salir a la calle, ir a laburar, hacerse la comida. Entonces, el niño cuando es niño, es niño por eso, porque está por desarrollar toda una serie de capacidades que ya tiene, pero no las tiene desarrolladas. Ok, pero si ya estás desarrollado, ¿cómo va a ser que te vuelvas tan dependiente y obediente ante cosas que no están bien? ¿Por qué? Cuando tienes cinco años y tu padre te maltrata, bueno, puede que no puedas evitarlo, pero cuando tienes treinta sí que puedes. Puedes evitar que tu padre te pegue si es que es un maltratador, y puedes evitar que lo haga cualquier otro. ¿Cómo es que no lo hacemos? Esa sería una gran pregunta, no la voy a responder, porque yo tampoco, a ver, cada uno hace lo que puede, mira tú lo que has hecho en tu vida, ¿no? Has estado ahí luchándola de muchos modos en la universidad, lo has estado haciendo ahí en la calle, con el treque, has hecho muchas fórmulas. Incluso algunos de los programas que has hecho con ese ser tan especial, que estaba estudiando y que decía, investiguemos, pues, eso también era una revolución para su época, porque no se investigaba, ¿verdad? Así que has participado de muchas cosas. Bueno, cabe que nos empecemos a preguntar, que igual tenemos este tipo de gobiernos y este tipo de situaciones, para que demos un paso adelante. No fuera, ¿eh? No a discutir afuera, yo soy anti, ¿eh? Yo nada, en la calle no saldría, pero mi revolución interna y en grupo pequeño, madre mía, por favor, vamos a empezar a organizarnos desde nuestra pureza para usar nuestra sabiduría con serenidad, porque sin ella no hay sabiduría. Si sales a la calle encabronado, no estás sereno, y por lo tanto tu percepción es estrecha, pero si tú te serenas y te organizas, te aseguro que te salen unas ideas. Vamos. Diste en la tecla como buen pianista. ¿Y cuál es la tecla? El cambio somos nosotros. Está en nosotros. Esa sensación de decir esto va a cambiar porque yo lo decido. Y cuando uno lo intenta en grupo, ahí nos encontramos con el cierto problema de hay que convencer a alguien para que me acompañe o me tengo que prender en lo que el otro dice. Pero este es un tema muy bonito para desarrollar en la siguiente, porque ya se nos fue el tiempo, amor mío. Así que te propongo que lo dejemos ahí en stand-by y agradeciéndote, como siempre, este ratito hermoso que compartimos. Te mando el beso más fuerte, el abrazo más fuerte que hago este exivo a nuestros oyentes y videntes. Y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima que nos encontremos. ¿Te parece bien, amor? Beso gigante. Me parece perfecto. Y espero que a vosotros, los que estáis al otro lado, también os lo parezca. Así que nos encontramos pronto. Un beso, Julio. Gracias. Gracias a todos.